Bueno, aquí les traigo la reseña de la antiquísima cafetera White Westinghouse, también conocida como Triababy o también conocida como Saeco Baby Express. Es exactamente la misma cafetera con diferente gráfica. Es una cafetera de los años 90 a 95, o sea tiene 30 años más o menos. Tiene bandeja de 40 cosillas acá, portafiltro, laceta para vapor. Bueno, vamos a hacer un café como para mostrar cómo sale, ¿no? Tampeamos. Y lo que hacemos es hacer correr agua para que se active la resistencia. La luz prendida significa que la resistencia de adentro de la caldera está calentando el agua y cuando se apague la luz significa que el agua está a la temperatura ideal para sacar el café. Adentro tiene una caldera de aluminio como esta y acá está la resistencia, ¿no? Que calienta el agua. Lo malo de estas calderas y por lo cual estas cafeteras no van a durar para siempre es que la caldera es de aluminio y se va al aluminio con la presencia del agua de a poco se va agujereando hasta que finalmente la caldera pierde agua y no sirve más la cafetera. Bueno, vamos a apagar la luz y ahí tiro el café. Bueno, ahí está. Más o menos. Se va entre 25 segundos. No hay que ser fanático del tiempo. Después también, bueno, tira muy buen vapor. Esta cafetera tira muy muy buen vapor, apto a darte la T. Se acciona hacia el vapor. Empezamos acá y va calentando la resistencia, ¿no? Hasta el nivel que llega a los 140 grados y tira bastante presión. Van a ver ahora. Como les decía la caldera, este es el asunto por el cual yo no aconsejo a nadie comprar esta cafetera. Yo tuve que comprar dos para hacer de las dos una. Acá no sé si se ve bien. A ver cómo está la caldera, ¿no? Casi semi, no está agujereada, pero está carcomida. Les puedo asegurar que la caldera que esta tiene acá adentro está todavía mucho peor, pero funciona porque la caldera era muy gruesa, pero bueno, está comida. Lleva un momento donde el aluminio se va a caer comiendo hasta que se escapa el agua y listo. Tienes que tirar la cafetera. Descartamos un poquito de agua. Entonces, ¿qué pasa? Las cafeteras por afuera se pueden ver muy lindas, pero por adentro, a menos que el vendedor te la haga vender, te muestre la caldera por adentro, es una bomba de tiempo, es una ruleta rusa, no hay forma de saber cómo realmente está la cafetera. Por más que se vea excelente por afuera, la compras, la caldera está a punto de agujerearse y perdiste. Listo, está como para emulsionar el agua, le lleva la leche. Tira mucha potencia de vapor, mucha. Está sobrada. Y muy muy rápido. Ahí va. Fijiste, ¿sí? Pasaron 15 segundos y registro. Acá, vamos acá. Muy importante volver a llenar la caldera de agua, porque al tirar vapor se vacía de agua la caldera y se puede quemar, entonces si tiene poca agua adentro de la caldera, entonces la forma de llenarla es abrir el vapor y accionar la bomba, y ayer que salga el agua por ahí. Listo, ya esta, bueno apago, vamos a hacer un café con leche, no me voy a ganarte el café con leche, esta muy bueno. Entonces, si bien es una cafetera que en los años 90 andaba muy 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 bien, ya en el año 2022, como les decía, es una ruleta rusa, comprar una es muy riesgoso, yo esta un día la voy a vender, pero se la voy a vender a un comprador con una caldera de repuesto, con lo cual, bueno, con esto tira muchísimo más, llega a perder agua esa caldera, le pone una nueva, además allá que como es una cafetera muy vieja no hay repuestos para nada, por eso yo compré dos cafeteras para poder tener repuestos para arreglar una, no se consigue casi nada. Yo recomiendo comprarla si se conoce el estado de la caldera, o sea, a un técnico de cafeteras, alguien de muchísima confianza que la haya desarmado hace poco, y chequear como esta, esta como bastante bien. Después, tiene poca capacidad de agua, la cafetera, esto no calienta mucho, pero el portafiltro es de 58 milímetros, o sea, de tamaño profesional, viene con el filtro simple, y el filtro doble, 18 o 16 gramos, y este es de 9, 10 gramos. Así que bueno, esta es la reseña, cualquier cosa me pueden preguntar por los comentarios alguna cuestión, bueno, no hay mucho más para decir de esa cafetera que tiene más o menos 30 años, ya mostré cómo funciona, vapor, digo, este es para la bomba, ahora voy a mostrarla por adentro, si me ocurrió. Ya le quité los tornillos, así que vamos a mostrar cómo es por adentro. Acá pueden ver la bomba, la famosa bomba Ulca, la que tienen casi todas las cafeteras, y esta es la caldera, circuito eléctrico, ¿no? Y esta es la salida de vapor, ahí. Así que bueno, eso es todo lo que hay, no hay mucho más que decir, una cafetera muy simple.